¿Qué pasa chavales? Bueno, hoy es sábado y la verdad es que no pensaba hacer ningún vídeo porque ando cansado, son semanas largas y duras y la verdad es que tenía un día muy largo y no pensaba hacer el vídeo, ¿vale? Pero bueno, he venido a ver cómo estaba el tema de las redes sociales y de repente me he encontrado con que había dos hilos ahí peleándose y había metido mi nombre y me estaban poniendo a parir sin yo saber por qué, ¿no? Bueno, lo he visto así por encima y cuando he visto que empezaban con muchas tonterías e insultos pues me lo he dicho, pues vale. Yo lo único que os voy a decir es, no voy a increpar ni les voy a contestar a toda esta gente porque es que la verdad es que es muy ridículo, ¿no? son superiores a todos nosotros y ya está. Solamente voy a dejar cosas claras para toda esa gente que insulta y que va de superior por el mundo y por la vida, pues que se den cuenta de que nadie es superior a nadie, nadie es mejor que nadie. Siempre lo digo, caga el rey, caga el papa y de este mundo sin cagar nadie se escapa. Y ese dicho te dice que somos todos iguales. Habrá unos que hacen más, que hacen menos, pero lo importante es cómo lo haces y la intensidad con la que haces, el corazón que le pones y sobre todo qué es lo que realmente quieres conseguir, ¿vale? Yo tengo una teoría de vida que lo tengo muy bien resumido en las redes sociales, en Twitter y esto, mira, y yo siempre pongo lo mismo. Soy un entrenador de tenis al que le gustan los bichos, ¿vale? Porque he sido entrenador de tenis durante mucho tiempo, el tenis ha sido mi vida, pero aparte mi vida ha sido los animales. Mi profesión ha sido entrenador de tenis, he estudiado veterinaria, he terminado veterinaria, es decir, soy doctor, yo sí soy doctor, ¿vale? Pero no me considero veterinario porque no ejerzo, porque nunca he ejercido, ¿vale? Me ha valido como información muy buena y sobre todo para firmar papeles y no tener que gastar dinero en traer un veterinario para certificar cosas aquí, ¿vale? Pero no me considero ni mejor ni peor que nadie. Es decir, yo vivo en un mundo muy reducido, socialmente cerrado y lo que intento es hacer un mundo mejor alrededor. Trabajo con metas, metas semanales, metas mensuales, metas anuales, en lo cual intento aprender de los animales y de gente, pero sobre todo intento que el mundo a mi alrededor sea un poquito mejor, ¿vale? Por eso me defino como un entrenador de tenis al que le gustan los bichos. No me considero ni una animalista, pues no... ni nada especial, ¿de acuerdo? Luego, en mi Twitter, es que estas son las frases de mi vida. No soy animalista, porque no soy animalista. Yo siempre he pensado que el animalismo era una palabra muy bonita hace años, porque significaba alguien que daba su vida por los animales. Y hoy en día ser animalista es, pues, poner cuatro cosas en internet, retuitear, copiar un link, una cosa y ponerlo ahí de vuelta, ir a una manifestación de vez en cuando, hacerse mil fotos para Instagram... Eso es lo que la gente piensa hoy que es el animalismo. Que no es, porque luego tienes realmente activistas y animalistas reales que son los que están ahí dando el callo todos los días. Esa gente sí la respeto. A estos de los teclados, la verdad es que no, pero tampoco me dan igual. Lo que pasa es que se me meten a mí en las redes sociales, insultan y dicen cosas que a veces no te duelen, pero te incomodan, ¿vale? Porque a nadie le gusta que le digan esas cosas. Pero bueno, no soy animalista, ¿vale? No me considero animalista porque no soy un activista de un grupo, ni de una asociación, ni de un partido político. Hoy he sido siempre un tío que va por libre y ya os digo, yo intento hacer un mundo mejor a mi alrededor. Yo nunca he creído en asociaciones, ni en ONGs, ni en partidos políticos, porque en el momento que hay dinero por el medio y que hacen las cosas por dinero, y no digo que la gente lo está haciendo por dinero, ¿no? Pero todo se prostituye un poco, todo se corrupte, se... No sé, no me gusta, se ensucia, ¿vale? He tenido la oportunidad de conocer muchas cosas y mucha gente. Obviamente en un tiempo tenía algo de relación con Greenpeace, pero bueno, tenía algún amigo que trabajaba allí y se metieron en líos y cuando tuvieron que salir de los líos, aquella ONG o aquella asociación o lo que fuera, los dejó tirados. Por eso que no me gusta eso, porque normalmente siempre hay subvenciones por el medio, hay intereses y hay favores. Por eso que yo nunca en los refugios que he tenido, he tenido ni sponsors, ni donaciones, ni nada de eso, ni subvenciones. Porque cuando tienes eso, luego debes favores. Y los favores significan algo malo para sus animales, ¿vale? Entonces aquí los protagonistas son los animales y siempre he pensado que cuando tenía la academia de tenis, invertía dinero de lo que ganaba en los animales. Luego me puse a hacer programas de televisión y ese dinero iba ya para los animales. Pudimos construir este refugio, hemos podido coger las otras tierras para el otro refugio. Y siempre he pensado que si puedo hacerlo solo, mejor. Y el día que no puedo hacerlo, pues dejo de hacerlo. Porque siempre digo, aquí el importante es el animal, el que tiene que estar bien es el animal. Esto no es un zoo. Esto no es un sitio donde la gente viene a ver los animales y qué bonitos, qué bonitos, ¿no? Aquí están los animales preparándose y en otro refugio para salir libres, ¿vale? Y los que viven aquí viven tranquilos, sin la necesidad de tener gente alrededor. Que no critico lo otro, pero simplemente no es lo que a mí me gusta. Por eso es que cuando dicen que yo destrozo a los animalistas, que estoy... No, simplemente voy por libre y respeto mucho a los verdaderos animalistas. El problema es que hoy en día esa palabra pues está sucia. Está sucia por toda esa gente que la ensucia. Y repito, no estoy hablando de los activistas, estoy hablando de la gente que lo siente. Que lo siente de corazón. Que para ellos se va la vida en ello. ¿De acuerdo? Y para mí los verdaderos animalistas son los que sacrifican su vida por los animales. Esa gente que tiene en su casa siete perros y cuatro gatos y un caballo porque está intentando que alguien los adopte y los está cuidando y no tiene dinero. Y vais a ver que los verdaderos animalistas están siempre jodidos de dinero. Siempre. Porque al final te lo gastas todo por los animales. Los verdaderos animalistas siempre tienen problemas. Esos pequeños refugios, esos pequeños lugares donde la gente tiene una pequeña centro de rescate siempre están jodidos de dinero. Siempre están jodidos de dinero. ¿Vale? Entonces bueno, yo por eso digo que no soy animalista. Digo que la vida es una mierda maravillosa. Y es que la vida es una mierda maravillosa. Sobre todo porque a lo largo de la vida vas aprendiendo muchas cosas. Tienes tus alzas, tienes tus bajas. Yo he aprendido desde hace muchísimos años a trabajar con metas. Y sé que te van a tirar al suelo treinta veces. Treinta veces te van a tirar al suelo. Pero te tienes que levantar de nuevo. Te van a poner trabas. Pero tienes que pasar esas trabas. Ahora hay una pandemia. Bueno, la cosa está jodida. Hay que pasarlo. Y luego vendrán más cosas. Y te viene una enfermedad. Yo he estado grabando. Grabando. Y lo saben los compañeros que han grabado conmigo. A Wild Frank. He estado grabando. En unas condiciones muy jodidas. Pero había que grabar. Porque había que mantener los animales aquí. Y para mí eso hace que la vida sea una mierda maravillosa. Porque es lo que te tira para adelante. Tu familia. El amor por los que quieres. Y el amor por los animales. Y el entendimiento de la naturaleza. Y eso es muy importante. Pero la vida es una mierda maravillosa. Porque con todo lo malo que tenemos. Hay momentos. Que son inigualables. Momentos que a veces dices. Este tío está loco. Pero hay momentos inigualables. En la naturaleza. En la vida en general. Y luego hay muchos momentos malos. Muchas cosas malas. Pero la vida es lo que tenemos. Es lo más importante. La vida. Despertarnos por la mañana. Respirar. Ver el sol o ver las nubes. Pero respirar. Sentir. Es maravilloso. Otra de las frases que están siempre ahí son. Si no hay demanda no hay negocio. Y eso vale para todo. A mí se me ha tachado de. Eres taurino. Apoyas a los cazadores. Te comes cadáveres. Salvas a unos y te comes a otros. Eres parte del genocidio. Esa gente que dice esas cosas. Es porque realmente no entiende lo que es la vida. Porque. Ven el veganismo como una dieta. No como una filosofía de vida total. Entonces no entiende que cada vez que usas un teléfono. Un ordenador. Una carretera. Un coche. Un avión. Un tren. Un supermercado. O comes vegetales. Todo eso ha afectado a los animales. Pero bueno. Como digo. Si no hay demanda no hay negocio. Está bien claro. Lo he explicado mil veces. Si no hay demanda de gente que vaya a las plazas de toros. Si la gente no va. Se acaban. Se acaban. Se pueden hacer. Corrías de toros a puerta cerrada. ¿Verdad? Se hacen. No. Si no hay demanda. No hay negocio. Animales. Aquí. Todos los animales que se utilizan para las fotos. Para los espectáculos. ¿Sabes? La cantidad de animales que hemos recogido este año. Porque si no hay demanda. No hay negocio. Si no producen dinero. Ya no los quieren. Y dejan de coger animales nuevos. Si no hay demanda no hay negocio. Es muy importante. Muy importante. Y luego los animales no tienen abogados. Mucha gente esto lo coge como. Oh. Pues eres el abogado de los animales. No. Cuando yo digo los animales no tienen abogados. Es porque los animales no tienen derechos. Y esto mucha gente dice. Qué bestia. ¿Cómo dices eso? Los animales no tienen derechos. Porque no tienen obligaciones. Los derechos es algo que nos hemos inventado los humanos. Porque vivimos como humanos. Y no podemos aplicar eso hacia los animales. Y por eso digo los animales no tienen abogados. Pero siempre digo que el humano tiene una gran responsabilidad para con la naturaleza. Nosotros estamos en lo más arriba de la cúspide total del mundo. Para bien o para mal. Y tenemos una responsabilidad para cuidar a esos animales. Para tratarlos con respeto. Para no dañarlos. Y para protegerlos. Porque ellos no tienen abogados. Ellos no tienen derechos. ¿De acuerdo? Por eso digo siempre eso. Que es muy importante que nosotros veamos esa responsabilidad como algo diario. Algo diario. ¿Cuántas cucarachas, mosquitos, moscas matamos al cabo del día? ¿No? Son animales. ¿Verdad? Por eso que es muy importante, chavales, ver todo este trabajo que os estoy enseñando y que otra gente hace como no algo espectacular, no algo increíble. Es simplemente una manera más de ayudar. Una manera más. Tú puedes ser vegano, puedes ser animalista, ir a todas las concentraciones, manifestaciones. Puedes rescatar animales y cuidarlos y ponerlos en adopción. Puedes sacar animales de cajas de tráfico, prepararlos y soltarlos en libertad. Puedes hacer mil cosas. Simplemente hasta recoger basura. Todo eso va a ayudar a la naturaleza. Todo eso va a ayudar a los animales. Pero lo más importante no es increpar al vecino. Lo más importante no es que la envidia que te da otra gente porque hace algo diferente que tú, haga que tú manipules la realidad para que la gente se le eche encima a esa persona. Simplemente por envidia. Simplemente por envidia. Es así. Es decir, yo es que estaba virando los mensajes que estaban poniendo y me ponían mi nombre. Y la verdad es que da mucha pena porque este no tiene ni puta idea. No tiene ni puta idea. ¿Ni puta idea de qué? ¿Ni puta idea de qué? Es un payaso que va con crocs por la selva. ¿Has estado en la selva? Realmente. No en un parque nacional donde te lleva un tío a dar una vuelta. No, no. ¿Has estado en la selva? ¿Sí o no? Yo llevo crocs y hace, desde el principio, hace 20 años llevo crocs. Desde antes que se llamasen crocs utilizo crocs. Porque era vegano. Pero es que sigo. Lo de los cadáveres. No tiene ni idea. No tiene respeto. Abusa de los animales. Bueno, esto también. Un tío que va increí... Un... No. Este no. Este es tranquilo. De cómo trato a mis compañeros de grabación. Un tío que le pone zorro y zape a sus hijos de nombre. ¿Qué esperas? Seguramente tú no hayas salido de tu habitación. O de tu calle. O de tu barrio. Pero desde luego de tu ciudad no has salido. No lo voy a explicar más. Pero... Pero sí. A mis hijos les llamo zape y zorro. Igual que a lo mejor a ti te llaman Paco. ¿Ah? A lo mejor te llaman Paco. ¿Qué tiene que ver Paco con Francisco? Por lo mismo que zorro con... Con Saharí. Pero bueno. Dicho esto. Intentar ayudar al mundo lo mejor que podáis. Intentar trabajar con metas. No simplemente... No, ya... No. Trabajar con metas. Metas diarias. Metas semanales. Metas mensuales. Metas anuales. Trabajar con eso. Porque eso va a hacer... Que lleguéis a un punto. Que podéis tachar y decir... Hecho. No trabajéis en el todo. No trabajéis en el todo. Trabajar... Paso a paso. No se puede salvar el mundo entero. Yo no puedo salvar aquí... Todos los Slow Lories. Pero vamos a intentar salvar... Los Slow Lories que podamos esta semana. Prepararlos. E intentar dejarlos en libertad de aquí a seis meses. Eso es... Intentar hacer un mundo mejor. Lo podéis aplicar a muchas cosas. Animalismo, veganismo... Mil cosas. Pero sobre todo... No intentéis imponer vuestras ideas... Faltándole el respeto a otros. Todos lo hemos hecho. Alguna vez. ¿Vale? Pero hay que aprender de los fallos. Y no se va a ganar más por decir a un tío... Ah, tú... Comes cadáveres. A esa persona ya no te la vas a ganar. Pero a lo mejor si le explicas... Con buenas palabras... Cómo es tu veganismo. Por qué te hiciste vegano. Y si realmente eres vegano... Al cien por cien. O un cincuenta. O un treinta por ciento. A lo mejor convences... A alguna persona. Pero desde luego diciéndole que come cadáveres... Y que es parte del genocidio... Lo único que vais a quedar es como auténticos... Vegatalibanes. Gente agresiva. Lo mismo que en el animalismo. Es decir... Si realmente... Sentís por ellos y sacrificáis por ellos... Oye, chapó. Pero cuando insultéis a alguien... Y intentéis difamar o intentéis decir cosas... Que no sabéis sobre alguien. Por ejemplo, en este caso sobre mí. Miradlo bien. Porque yo no me voy a poder a pelear ahí en las redes... Porque ya pagué. Ya lo he hecho muchas veces. Pero de verdad quedáis como auténticos tontos. De verdad. Como auténticos tontos. Así que... Ya sabéis cuál es mi filosofía de vida. Lo he dejado claro. ¿De acuerdo? No me gustan los toros. No soy taurino. Pero sí tengo amigos ganaderos... Y amigos toreros. Y amigos cazadores. Y yo mismo. Cuando estoy en la selva... Si pasa una semana... Yo soy cazador. Porque yo cazo para comer. O pesco para comer. Que es lo mismo. Entonces... Si queréis calificar a esa gente como asesinos sanguinarios... Pues calificarles como queráis. Para mí son personas. Son humanos. Y yo soy humano. Yo siempre voy a estar con los humanos... Antes que con los animales. Yo no quiero que se acabe el mundo. Y que se acabe la humanidad. Como dicen muchos. Ojalá nos extingamos. Extínguete tú. Yo no me quiero extinguir. Y ya os digo... Somos humanos. Cuando estás en un avión... Y dicen... Póngase la mascarilla a usted... Antes de ayudar a otro. Si no ayudamos a los humanos... Y si no somos todos humanos... No vamos a poder ayudar a los animales. Porque no vais a ser capaces de... Sacrificar. Realmente sacrificar. No estoy hablando de hacer un día. No. Sacrificar. Por eso digo que tengo mucho respeto... Por los verdaderos animalistas. Los verdaderos ecologistas. Los verdaderos veganos. Pero siempre pensar para adentro. ¿Realmente? ¿Sois tan buenos como creéis? Porque yo muchas veces... Me quedo aquí en la oficina solo... Y digo... Me cago en la puta. Vaya mierda que estoy hecho. Porque no he conseguido salvar a un animal. No he conseguido llegar donde tenía que llegar. Y algunas veces hasta por... No vagueza, pero... Por falta de iniciativa en ese momento. ¿Vale? Así que nada chavales. No iba a hacer un vídeo, pero me ha dejado... Esta cosa me ha dejado como diciendo... Y en vez de insultar es mejor que... Si alguien ve este vídeo... Y le ayuda a ser mejor animalista, vegano... Ecologista o persona... Pues bueno. Está dicho por un tío que ya... Ya, como digo siempre... Estoy en el tiempo de descuento. Y... Sabe más el diablo por viejo. Que por diablo. Tienes un diablo... Tienes un diablo. Gracias.